Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día martes del 17 de noviembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 153.976 casos totales, de los cuales se han recuperado 131.344. Lamentablemente han fallecido 5.452 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 3.5%. Aquí pueden ver la curva de casos confirmados, siempre ordenados por el día del hisopado. Como pueden ver, la curva sigue la tendencia habitual. La última semana hemos tenido valores similares a la semana anterior, pero nada diferente de lo que venimos viendo en la tendencia de la curva. Los mismos datos se ven aquí en la media móvil de los últimos 7 días, como hemos tenido en varias oportunidades del descenso, con subidas y bajadas a lo largo de toda la curva, desde el 1 de septiembre hasta la fecha. Aquí lo que podemos ver es la cantidad de casos por década de la vida. Como pueden ver, el 81% de todos los casos positivos son menores de 60 años, y el 87% de todos los fallecidos son mayores de 60 años, con una edad promedio de las personas que han fallecido de 76.7 años. Con una letalidad específica, que es la curva verde que está en la base, que empieza a ascender a partir de la década de 60 a 69 años, que alcanza valores prácticamente de 17% entre 70 y 79 años, y valores del 29% en mayores de 80 años. Hemos realizado hasta ahora, hemos testeado 752.260 personas, el 59% de ellas ciudadanos porteños, el resto, la enorme mayoría bonaerense. La tasa de positividad en la ciudad está en el 16% de los test realizados, y la tasa de realización de test ha llegado a 14.459 test cada 100.000 habitantes de la ciudad. Gabriel. Gracias, Fernan. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 155.694 personas, de las cuales 32.666 arrojaron su resultado positivo. Continuamos en los 28 puntos de la Ciudad de Buenos Aires, recordando la importancia de que todas aquellas personas que tuvieron contacto con alguien positivo, se acerquen a cualquiera de estos puntos, que los pueden consultar en la página buenosaires.gov.ar barra detectar, con 3 horas de ayuna para hacerse el test y hacer rápidamente un aislamiento en caso de ser positivos. En relación a los barrios vulnerables, hasta el momento se han diagnosticado 17.312 casos, y ya se han recuperado 16.115 personas. Lamentablemente fallecieron 273, lo que da una tasa de letalidad del 1.5. La curva continúa muy estable, continúa en descenso. En el día de ayer se han reportado 6 casos entre todos los barrios populares. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Llevamos realizados 23.831 hisopados a las personas que residen o que trabajan en las instituciones geriátricas de la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales han sido diagnosticadas con la enfermedad 5.435. Se han recuperado de la enfermedad, es decir, que cuentan con un alta institucional, que han transcurrido toda la enfermedad y se encuentran, en relación a esta, en un buen estado de salud, 4.299 personas. Y lamentablemente han fallecido 1.013 de ellas. En relación a la estrategia de test serológico, que realizamos a todo el personal esencial, llevamos realizados hasta el día de hoy 742.424 test. Han arrojado un resultado positivo, 26.616. Y a partir de esta instancia, posteriormente al realizarles un hisopado, un estudio de PCR, hemos podido diagnosticar 7.210 personas, trabajadores esenciales, que se encontraban asintomáticos o con un síntoma tan leve que no lo habían percatado. La tasa de test serológicos realizados, cada 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires, es de 24.747. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Con el avance de los primeros meses de la pandemia, se empezó a hablar del término transmisión comunitaria, se lo vinculó directamente con las restricciones en cada punto del país, a partir de esta situación del aumento de los contagios. Los infectólogos, algunos de los que he leído, tienen opiniones encontradas acerca del fin de la transmisión comunitaria en algunos puntos del país, en el AMBA o al menos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Usted puede aseverar que esta transmisión comunitaria está ligada a esta etapa de Dispo? ¿Son cuestiones distintas? ¿Podría explicarlo? Gracias. No, gracias Nicolás. Si te entendí bien la pregunta. Naturalmente hay una relación entre la circulación de las personas y sobre todo el contacto o la interacción humana de las personas y la contagiosidad del virus. Esto es algo obvio porque el virus se contagia de persona a persona, así que hay una enorme cantidad de estudios que han demostrado cierta correlación entre la interacción humana y el contagio del virus como concepto general para contestarte tu pregunta. Luego, permítime hacer una pequeña profundización en ese concepto y es no todas las personas contagiamos de la misma manera. Y esto es muy importante entenderlo porque si no nos vamos a confundir con las cosas que tenemos que priorizar y donde tenemos que poner el esfuerzo mayor. Y esto significa que un pequeño grupo de enfermos, apenas el 10% de los enfermos actuales, son responsables de la enorme mayoría de los nuevos contagios o de los nuevos enfermos. Cerca del 80% de los nuevos enfermos se contagiaron solo del 10% de los viejos enfermos. Eso quiere decir que no es lo mismo cualquier interacción humana. Las interacciones humanas aumentan el contagio porque es una enfermedad que se contagia entre humanos, pero decididamente el motivo principal de los rebrotes, de la activación de las curvas o el sostenimiento alto de las curvas tiene que ver con aquellas interacciones humanas que producen o facilitan los supercontagios, contagios de una persona a muchas. Eso significa justamente encuentros sociales, encuentros familiares, encuentros deportivos o encuentros de personas en edad escolar que se reúnen en algún lugar cerrado, que pasan un tiempo largo en un lugar de poco volumen de aire, mal ventilado, y alguno de ellos potencialmente podría estar asintomático, sin saberlo, contagiándolos a todos ellos. Y de hecho es lo que estamos viendo con los causos que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires. Siga habiendo encuentros en lugares cerrados. Entonces el mensaje de la ciudadanía es nosotros podemos retomar la circulación en la Ciudad de Buenos Aires, podemos retomar las actividades cotidianas que necesitamos o pretendemos retomar. Lo que tenemos que hacerlo es con algunos cuidados elementales y fundamentales. El uso de tapabocas permanente, bien colocado en la base de la nariz, la tapabocas que destapa la nariz, no cumple su función. El distanciamiento del metro y medio, el mayor tiempo posible, pero sobre todo y lo más importante es evitar los lugares cerrados, los encuentros entre familias en lugares cerrados. Si lo van a hacer, al lugar abierto, al patio, al jardín, al balcón, al espacio público, y si no tienen ninguna de esas alternativas, abrir puertas y ventanas, porque allí es donde ocurre el contagio. No es tanto una cuestión de cantidad de personas que circulan, sino el grupo de personas que circulan, que además generan oportunidades de supercontagio. Perdón, Ministro, pero ¿hay transmisión comunitaria? ¿Sigue habiendo? Esa es la pregunta. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La transmisión comunitaria significa que el virus está circulando entre la comunidad y por supuesto que sigue circulando en buena parte del territorio nacional. Buenos días, Ministro. ¿Cómo está? Dos preguntas. Una tiene que ver con el conocimiento ayer de un nuevo laboratorio, un laboratorio moderna, que habla de también efectividad de la vacuna que está probando. Ante estas novedades de distintos laboratorios, de distintas vacunas, como usted nos explicó, me imagino que usted, su ministerio, trabajan alternativas posibles de vacunación, lo hemos hablado con el doctor Batistela, pero estas vacunas distintas o incluso la que se produce en el país, la de AstraZeneca o la rusa, ¿plantean diferencias de logística? ¿O es lo mismo cualquier vacuna en la logística? Porque se habla de esto de las diferencias de temperatura, de mantenimiento. Si nos puede aclarar eso, por un lado. Por otro, le voy a pedir si usted me puede orientar para entender algo que sucede en estos días y que tiene que ver con cuestiones también políticas. El jefe de la misión del FMI le da primero un hisopado positivo, después le da un hisopado negativo. Tengo entendido que tiene que hacerse un nuevo hisopado. Hay dos importantes hombres de la política argentina, como el Ministro de Economía y el Presidente de la Cámara de Diputados, que están aislados por haber sido contacto estrecho de esta persona. ¿Tienen que esperar un tercer hisopado? ¿Tienen que mantenerse aislados? ¿Cuál es la recomendación médica cuando suceden estas cosas? ¿Es habitual que a una persona le dé un hisopado de una forma y al otro día de otra? Bueno, empiezo por las vacunas. Me parece que hay dos elementos tremendamente trascendentes con las vacunas. El primero es el optimismo que genera ver que un conjunto de vacunas representan o presentan información con una eficacia por encima del 90%. Eso significa que parece un dato relativamente consistente, con lo cual es plausible pensar que cuando completen el periodo de investigación de lo que llaman estos análisis interinos, es decir, hagan un corte intermedio de esta fase 3 y nos puedan mostrar los datos, seguramente la eficacia será importante. Ese es un primer dato que no es menor. Por supuesto que el valor de la eficacia reportado por ahora es un valor periodístico, no hemos podido ver los datos, no hemos podido ver la cantidad de personas durante qué cantidad de meses han sido seguidas. no podemos saber lo que se llama técnicamente el intervalo de confianza, es decir, estadísticamente esa eficacia que están reportando, qué variabilidad tiene de acuerdo a la cantidad de casos que tiene. Ustedes saben por todo lo que se hacen en las encuestas, que toda encuesta tiene una variable de más o menos dentro de la cual el valor verdadero cae. Todavía no tenemos datos técnicos para estar seguros de la robustez de lo que están informando, de la cantidad de casos, de la cantidad de seguimiento que tienen, es decir, falta la información técnica para comprender la información periodística que han dado tres fabricantes de vacunas, pero me parece que es muy alentador que ambos tres tengan una eficacia de tamaño o valor, con lo cual seguramente o muy probablemente la eficacia de las vacunas va a ser importante. Ese es un primer dato que me parece importante decirle a la ciudadanía. Por supuesto que todavía necesitamos ver los datos, necesitamos ver la información científica y necesitamos ver la seguridad. Luego, en términos de logística, cada una de las vacunas tiene una logística diferente. Unas que tienen que ver con la temperatura, como bien decís vos, las vacunas que utilizan ARN mensajero, que es una pieza de código genético, requieren un enfriamiento muy particular de menos 70 a menos 80 grados, que es muy complejo para manejar fuera de grandes ciudades o grandes instituciones del país. Otras vacunas, como la versión de la vacuna Sputnik V, que vendría a la Argentina, requieren una temperatura de menos 20 grados. Es un poco más sencillo de manejar, tampoco totalmente sencillo, porque las heladeras habitualmente no tienen esa temperatura. Y luego el resto de las vacunas, que se maneja a una temperatura habitual entre 2 y 8 grados, temperatura de heladeras habituales, con cierto rigor o cuidado médico. Y luego hay vacunas que cuando se descongelan, hay que usarlas rápidamente, y hay vacunas que cuando se descongelan se pueden mantener a la heladera más tiempo. Es decir, que cada una de las vacunas va a tener un proceso de logística particular, y será un desafío, sobre todo en un país tan distribuido como la Argentina, con situaciones y ciudades y pueblos de diferente magnitud y envergadura, será un aspecto muy relevante la logística en el país, probablemente un poco menos esforzada en las grandes ciudades, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, y mucho más esforzadas en el interior del país. Ah, y me habías preguntado de los hisopados, perdón. Por supuesto que no voy a opinar sobre el caso del ciudadano norteamericano porque no lo conozco, y además no me parece apropiado que yo hable sobre un caso clínico en particular, pero sí puedo decir que es muy importante comprender la utilidad de los test, digamos, los test para la mayoría de las enfermedades y en particular la PCR, siempre tienen resultados que cuando son positivos se consideran verdaderos positivos porque es correcto, y algún resultado que puede ser un positivo y ser incorrecto, lo que se llama falsos positivos, y todo test tiene un verdadero negativo, es decir, que da negativo y es correcto que no está enfermo, y tienen alguna proporción de falsos negativos, es decir, que da negativo pero en realidad es un falso resultado. Y eso tiene que ver no solamente con la calidad del test, sino con las características biológicas de la enfermedad y del virus. Lo que sabemos de esta enfermedad es que cuando un test da positivo es muy poco probable que esa persona no vaya a tener la enfermedad. Es muy marcador una PCR positiva de que la enfermedad existe. Es excepcional por algún problema técnico de la muestra que puede dar positivo y la persona no tuviera el virus. De manera que un valor positivo es muy marcador. Un valor negativo no necesariamente descarta la enfermedad por múltiples motivos. El primero que ya hemos hablado muchas veces aquí que la persona esté en un periodo de incubación y por lo tanto esté portando la enfermedad pero todavía no tenga expresión del virus en las secreciones. Y luego a lo largo de los días que siguen a la incubación cada día que pasa la proporción o la posibilidad de que le dé negativo a pesar de estar enfermo es menor. Por eso siempre decimos si vos sos un contacto estrecho en la ciudad de Buenos Aires tené paciencia, aislate, aislate de tu familia y de la sociedad y espera entre el séptimo y el décimo día porque necesitamos que pasen varios días porque los primeros días te puede dar negativo e igual tener la enfermedad. Así que los falsos negativos en esta enfermedad tienen que ver con que uno hace la PCR muy rápidamente muy precozmente por la angustia y no espera el tiempo suficiente para que el virus se reproduzca y se pueda expresar en el test. Así que en términos generales para contestarte cuando un test da positivo es muy marcador de la enfermedad puede dar algún valor negativo sobre todo en los primeros días pero luego con frecuencia se positiviza. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Julián Amado de Radio Rivadavia. Ministro, en los últimos días estamos notando en nuestra labor diaria en la calle cierto desinterés de la gente en los cuidados. gente que no usa tapabocas gente que quizás ya tuvo el virus y dice tengo anticuerpos ¿para qué voy a usarlo? Y sobre todo y esto lo subrayo la población joven que no está usando prácticamente tapabocas ¿a qué atribuye esto? Y por otro lado ¿cómo puede impactar esto en la curva en los próximos meses? Gracias. Gracias a vos Julián. A mí la palabra desinterés no me parece la más apropiada sobre el comentario tuyo que valoro y reconozco yo diría más bien tenemos una sociedad que ha sufrido un trauma crónico muy doloroso y la gente necesita una expectativa de cambiar de cambiar de situación necesita construir una expectativa de que esto va a terminar porque son mecanismos de defensa del yo cuando estamos tanto tiempo con tanto dolor con tanta angustia con tanta incertidumbre entonces a mí me parece que más que tomarlo como un desinterés hay que tomarlo como una oportunidad de diálogo social ciudadano y familiar y dialogar los motivos por los cuales estamos donde estamos y los motivos y lo que deberíamos hacer y reflexionar al respecto de si queremos seguir continuando con la curva en descenso y evitar o mitigar o hacer más pequeño un potencial rebrote para los meses de enero febrero o marzo entonces yo intentaría y sobre todo como bien decís vos Julián con la gente más joven la gente de la intermedia las familias que se cruzan por encuentros sociales frecuentemente sobre todo los fines de semana yo lo que a mí me gustaría es proponer un diálogo y una reflexión sobre comprender que esta es una enfermedad que nos ha golpeado mucho pero que si nosotros bajamos la guardia y tomamos una falsa expectativa de finalización nos puede volver a golpear de manera muy severa y entonces lo que yo les pido a todos es que dialoguemos sobre este aspecto porque los cuidados que nos quedan por hacer no son tan difíciles como lo que hemos pasado los cuidados que nos quedan por hacer son un poco más manejables podemos recomponer y retomar nuestra vida diaria hemos podido recomponer prácticamente la enorme mayoría de las actividades aunque aún no todas y tenemos que seguir avanzando en ello y lo que nos queda por hacer es comprender que el tapabocas es una gran protección el tapabocas con buena colocación tapando bien la nariz y el mentón por debajo es una gran protección para esta enfermedad es molesto sí pero es una gran protección y lo tenemos que usar no solo afuera sino sobre todo en los lugares de adentro muchas veces nos pasa que entramos a un lugar y ya nos lo sacamos si es el lugar de adentro es con nuestra familia por supuesto que sí nos lo podemos sacar porque son nuestros convivientes pero todo momento que estamos adentro con otras personas necesitamos usar el tapabocas la distancia de metro y medio como protección elemental y sobre todo los encuentros con personas que no conviven con nosotros hacerlos en lugares abiertos ir al patio ir al jardín ir al balcón ir a caminar afuera ir a tomar un café un bar o a pasear por la plaza o encontrarse en un lugar con un picnic en el lugar abierto pero es muy importante estas tres medidas son nuestro instrumento para mitigar el rebrote el rebrote europeo es muy duro el daño que está generando es muy grande porque es un daño sobre una sociedad dañada en términos de la salud física la mental la vincularidad y sobre todo también la economía somos países que tenemos mucho menos reserva económica para poder tolerar estas situaciones y ni que hablar un segundo rebrote y eso se dialoga se dialoga de cómo entre los padres los hijos los nietos los amigos los compañeros se dialoga de cómo no es que no se pueden encontrar los chicos no es que no pueden ir a un encuentro social el sábado a la noche solamente que hay que tomar tres o cuatro precauciones que todos tenemos que ver cómo las podemos cumplir ministro buen día Hernán Mundo de Radio Nacional consultarle yo le preguntaba el día viernes por las medidas de fuerza hoy hay un paro de los médicos municipales saber si del viernes a hoy ha habido algún cambio respecto de lo que tiene previsto ofrecer en materia de recomposición salarial usted decía que y me manifestaba que la ciudad no podía acompañar materialmente el planteo que estaban haciendo los profesionales me gustaría que ampliara un poquito esa idea por qué es que la ciudad no puede acompañar y a qué se debe y por otro lado preguntarle desde el punto de vista y usted siempre lo describe en el inicio del informe la situación de terapias intensivas es cierto que estamos en un momento en donde la ocupación respecto de lo que son los casos de COVID ya es menor al de otras enfermedades o sea que se registra un momento en donde los casos de COVID en terapia intensiva tienen su momento más bajo en la pandemia si lo puede ampliar gracias como no Hernán empiezo por la última parte si decididamente nosotros estamos con un número de camas ocupadas en el sector público que es de los más bajos de la serie hay que retomar a los meses de junio o mayo para encontrar valores similares y decididamente si tenemos más camas ocupadas en las terapias intensivas por pacientes con otras problemáticas que por COVID al día de hoy con ventilación mecánica en las terapias intensivas del subrector público tenemos unas 70 personas es decir que ha descendido severamente ese número pero vamos a la otra cuestión que es muy importante yo lo que quisiera decirle a todos los trabajadores de la salud y en particular a los médicos que hoy están expresándose sobre sus derechos a tener un ingreso económico más alto es el debate y la búsqueda de un consenso sobre la solución de este pedido en nada altera la vista y la visión que tiene este ministerio de salud sobre el enorme orgullo que tenemos todos los funcionarios de este gobierno y toda la ciudadanía porteña sobre lo que han hecho y el enorme agradecimiento no solamente a los médicos sino a todos los trabajadores del sistema tanto público como privado de manera que lo primero es el enorme orgullo y agradecimiento por el esfuerzo lo segundo es que comprendemos perfectamente bien que luego de tanto dolor de tanto esfuerzo de tanta angustia todos los trabajadores consideren y tengan soliciten una mejoría de las condiciones laborales de los sectores públicos de la Argentina que siempre han necesitado ser observados y mejorados de manera que no hay ninguna ninguna diferencia en las miradas en ese aspecto y por último Hernán como vos me preguntabas naturalmente el presupuesto porteño ha sufrido un enorme golpe este año por múltiples motivos y nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para poder ofrecerle a los trabajadores la mejor opción que tengamos al alcance y estamos trabajando con todo el gobierno de la ciudad para poder encontrar esa mejor opción y ofrecerla y eso es lo que vamos a seguir haciendo muchas gracias gracias